Aquí estamos amigas, miren son todos los que hicimos, todos estos y todo este arroz de leche los vamos a ir a vender Aquí estamos amigas poniéndolos, Chuyito los está echando y listos para ir a venderlos Mi jamaica ¿Qué pasó? Estos quedaron morados ¿De verdad, Chuyito? Sí Así como sea, de todas maneras ahorita te voy a comprar más azules Para un lado, de todas maneras ya sabemos de qué color son Te voy a poner más azules Te popucan Te popucan Te popucan No, mira Te popucan Te popucan Te popucan Y a los niños siempre les gustan De popucan De popucan De popucan Y a mí no, a mí me gustan de jamaica Yami yami Ay no, pero tengo mucho, mucho enfermo Ojalá y nos alcance Ya vendimos a la mamá de Paulina, ¿cuántos? 20 dólares, ¿verdad? Sí A la mamá de Paulina, esa fue la primer clienta, amigas La mamá de Paulina La última Y el último Así es que, ya nos vamos a subir al carro Y nos vamos a ir Respídate, Chuyito, diles que ya te vas a subir al carro Como así Ay, ya estás listo con el canguro Ya lo subimos al carro, así es que vámonos Vámonos, vámonos Ahorita muchacho me compró cuatro Ahorita aquí afuera Ok, amigas, ya vamos a ir a vender Estás lista No hace que puedo guantes Sí, aquí están atrás De plástico Au, espérame Es de chamoyada No, tres bolsas De fruta ¿Cuántos quieres? Dame los ocho ¿Ocho? Dame la bolsa de las de adelante ¿Cuánto cuesta los militos? A dos dólares A dos dólares ¿Los yolitos? Sí, los yolitos ¿Y los yolitos? A dos dólares Dile que venga Ven para que... A ver, ¿dónde está? ¿Yael? ¿Le habló a Pachito? Ajá No, Pachito no está Oh Ok Estamos con otro cliente Más que el cliente no quiere que lo grabe ¿Si quieres que te grabe? No Es como Rosy Es como Rosy Ah, eres como Rosy Sí Dame dos ¿Eso? ¿Dos? Sí ¿Dos? 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 Ajá ¿Qué pasa? ¿De qué los quiere? De piña con mango Dame dos Dame de piña con mango ¿Pero quiere arroz de leche? Dile que ¿cuántos quiere? ¿Cuántos son? 16 3 16 ¿8? Son 8 16 dólares Sí Sí, ¿verdad? ¿Ustedes como está? ¿Cuántos? Como el compo ¿Qué sabe Carlos? ¿Cuántos quiere Chuyito? Quiere un arroz de leche y algo que cuesta un dólar Aunque cuesta un dólar Le vamos a dar un hielito de jamaica o blue Le la vamos a dejar a dólar ¿Hielito? Ajá Te dio 10 dólares, ¿no? Sí, que te debe ¿De qué me debe? No sé ¿Me debe 10 dólares? Sí Ah, ok Pues bueno, no me acuerdo, pero Estamos aquí en un área de apartamentos, miren amigas Y aquí está Chapito ¿Yael, saluda papi? ¿Saluda? ¿Yael, saluda? ¿Yael, saluda? Hola 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 Y aquí está Chuyito También está Y ya estamos empezando a vender amigas Pero ya con delivery Más caros ¿Qué te digo Vero? Échale, pues échale Tú échalos No, tú ¿Cuántos quieres? ¿Hechos de qué son? De fresa con leche crema Y fresa con leche Son de vainilla, jamaica Y aquellos, mira Ya se bajaron allá Acá yo me dejaron sola vendiendo Tú échale ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4 5 6 7 ¿Cuántos quieres? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Eh? Cuéntalos ¿Cuántos son? No, ok, está bien Yo te mire Échala 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 ¿De todo? ¿De todo? Menos azules Menos azules Ok, échale de todo ¿Cuántos quieres? 12 12 Oh my God También hay sabritas con chamoy y arroz de leche ¿Eh? ¿Cuánto va a ser la docena con todo? Son... Son puros de leche, ¿eh? Casi 20 dólares Choyito cobra 20 dólares Choyito está cobrando ahí ¿Y cuántos 12? ¿Cuántos debo yo? Ahí está ché Hay azules, rositas ¿Tienes boli? Fíjate Aquí está una servilleta ¿Tienes un boli? ¿De cuál quieres? ¿Blue? ¿Blue? Ahí te va, Daisy Agarra la toallita, mamá Agarra la toallita Tienes boli ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Tienes, dos Wait, what flavor is this? That's strawberry, that one's fresa con crema, vainilla, jamaica, that one's piña con mango. This one, and this one's fresas with... Can I have one? Crema. Is Javi here? No. What's the yellow one? Vainilla. The yellow one's vainilla? Yes. Yes. Oh, that looks so yummy. Yay. 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 It's a strawberry, it's a strawberry, it's a strawberry. It's a strawberry. I got the strawberry. I got the strawberry. Oh, no, 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 no. I'm ready, but... ¿Puedes comprar guilitos? ¿Puedes comprar guilitos? Hay jamaica, fresa, vainilla, pico de gallo y strawberry con crema. ¿De fresa quieres ver acá? ¿Esto es de fresa negra? Esos son de fresa con crema, esos son de fresa. Toma vieja. ¿De qué más hay? De leche. ¿Estos otros de qué son? Esos son de fresa con crema y esos son de fresa. ¿Ese de qué es? De fresa natural. Jamaica. Jamaica, de fresa. Con crema. ¿Ese es de? Eso es fresa con crema. Este es de fresa con crema. ¿Tú qué quieres negra? ¿Ese es de amarillo? ¿De fresa? No, de vainilla. ¿Para quién es de vainilla? Para mí por ratita. Pancho le contestó. Pancho le contestó. ¿Pues no me contestó? Yo te di de fresa. No, no me quedé. Ya pronto comió niña. Pregúntale. Luego va a estar chingando. Alguien me comió niña. Era, no había sido tu mamá güey. ¿De cuál quieres güey? De fresa, de fresa, de vainilla, de jamaica, arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Este de chocolate. ¿Esta es fresa con crema? Esta es fresa con crema. ¿Este es de guayaba mija? No, es de piña con chamoyaba. No me han echado trampa. ¿Esta es de guayaba mija? No, es de piña con chamoyaba. No me han echado trampa. No. ¿Y este? Ahí. Tu mamá agarró tres. Y la negra uno. ¿Nomás quieres ese negra? ¿Cuánto es como la debe? No. ¿Cuánto es como la debe? Cuánto es como la debe. Ya compré todo. ¿Cómo los das? A dos. A dos. Traiganlos todos. Yo pienso las zapas. Cuánto es como la debe. Ok. Son ocho. Nueve. Toma otro. ¿Cuánto es feo? Diez. Ah, veinte. Ya. ¿Cuánto es feo? Hay plaza con crema, strawberry, piña con vainilla, jamaica y jamaica. ¿Tú quieres uno? Yo te voy a comer. ¿Cuánto es? Un segundo. Ya. Son cuatro para no sé, seis cigarros bolivar. Ya. ¿Cuál es el de piña, hija? Es... Yo creo que es mango con piña. ¿Este de acá? Ya, la otra. El chamoyada. Es de chamoyadas. Con pecho de gallo. Y piña con la de. ¿Este de qué? Yellow. Y ese es fresa con crema. Es fresa con crema. Y el strawberry es jamaica. Te voy a agarrar así. Si? Ok. Deja. Ah, 6. 6. Sí. ¿Puedes tomar dos, por favor? Puedes tomar los dos. Voy a tomar estos dos. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Terminaron? ¿Cuántos les quedaron? Uno. ¿Uno? Ay, mira Amy. ¿Los vendieron todos? ¿Qué les dijeron? Gracias. Gracias. ¿Querían más? Miren, amigas. Estamos... Aquí está la Amy. Estamos en el área de... Aquí venimos a terminarlos. En el área donde vive mi hermana Rosy. Más para acá. Miren. Y ya los terminaron. Nos venían por más. ¿Venían por más? Ok. Pues bueno. Vámonos. Gracias, Nani. ¿Vamos a despedirse del video? Sí. Despedirse del video. Y díganles que... Gracias. Que esperen el próximo video. Y que nos regalen un like. Suscríbete. Y compártanlo. Ayúdanlos a compartir este video. Y darnos un like. Gracias. Y esperen el próximo video. Bye. Bye. Hola, amigas. ¿Cómo están? Pues miren. Aquí estoy. Descansando un ratito. Me siento cansada. Cansada. He estado... He estado activa vendiendo en las ventas. He estado muy activa en las ventas. Últimamente. Así es que... Yo creo que... Como este año... Antes yo vendía hasta 30 yelintos 40. Pero pues esta vez se me ocurrió la grande idea de hacer de más sabores. Y vender este en la hielera. Antes tenía una... Me da risa todavía. Antes tenía una carriola. Hace como... Como todavía el año pasado los vendía en una carriola. Y ponía este... Arriba de la carriola ponía una reja. Y los ponía en bolsas. Pero dije... No. Se van a deshacer muy rápido. Y dije... Pues... En carro. Pues como ya un muchacho me compró. Y está a 15 minutos de aquí. Y me encargó. Dice... En la lechería. Tráeme 60 yelitos. Y que yo te los pago. Y que no sé qué. Empecé a hacer como entregos y entregos. Y como les gusta el sabor. ¿Verdad? Entonces ahora nos pusimos... No nos pusimos. Fuimos... A la lechería de Untalupita. Fuimos... Allá pues en la lechería. Y fuimos a otra lechería. Fuimos a la área del apartamento de mi hermana Rosy. Y también fuimos en la otra área donde yo antes vivía. Y vendía igual. En una carriola. Pero ahora estoy vendiendo en La Ven. Y estoy vendiendo en una hielera. Ya voy progresando. ¿Verdad? Antes era en una... En un carrito así como... Como tipo carriola. Eh... Al mismo tiempo usaba la de Yael antes. Y luego pues me di a poner un... Como... Amarrar una reja también. En... Era como un carrito de esos que uno usa para el remate. Que traen cuatro llantitas. Así es que... Pues bueno. Ah... No grabo mucho las caras. Ah... En las partes. Neni no supo grabar muy bien. Pero ahí les dejé un poquito los videos. Para que ustedes vean que sí vendo. Estoy vendiendo ahorita. Eh... Quieren saber la verdad. Este... Saqué doscientos setenta dólares. En una sola venta. Que yo... Creí que el... Que el congelador. Yo dije... Como pues... Como antes. Los otros años. Yo vendía que... Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Pero no vendía tanto. Ahora... Este... Pues la verdad. Lo subí a un dólar. Porque... Eh... Le echo gasolina a La Ven. Y le subí un dólar más. Así es que dije a dos dólares. Porque estamos perdiendo... Eh... Mucho... No hay tiempo. Sino que... Eh... Bueno. Sí. También tiempo. En hacerlos. Es trabajo también hacerlos. Porque son muchos. Y es un poquito cansado. Pero... A la vez. Este... Como el azúcar. Y todo eso. Se va acumulando todos los ingredientes que le ponemos. Y pues bueno. El ir a entregarlos. Y la gasolina. Y más que nada. Porque son... Llevan mucha fruta. Y aparte. Pues la leche es cara. Así es que... Pues bueno. Eh... Sí me salió. Eh... Sí me salió darlos a dos dólares. Y pues bueno. Esto fue todo lo que yo pude compartirles. Eh... Disculpen. No... No grabé muy bien. El... Ya la... En la... En el otro ratito. Ya fue Neni que grabó. Este... Al final del video. Ella fue la que grabó en el... En el área donde vive mi hermana Rosy. Y les prometo... Eh... Grabar más. Pero... No a las personas. Y todo... Todo con calma. Y bueno. Nada amigas. Gracias por sus grandes comentarios que me hacen. Mil gracias. De corazón. De corazón. Leo todos los comentarios. He estado un poquito... Muy ocupada. Porque estoy vendiendo los jueves también. Fruta. Y me toca vender también. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y atareada. Haciendo hielitos. Pero... Muy pronto les traeré una receta también. Muchísimas gracias de corazón. Mil gracias. Eh... Gracias porque me ayudas. A darle like a este video. Gracias por el gran corazón que tienes. Para dejarme un comentario tan bonito y tan hermoso. Mil gracias y mil bendiciones para todas y todos. Esperen el próximo video. ¡Hasta la próxima! Gracias.